Yo creo que es pro, wow El diablo Entonces tú eres un pro Entonces tú eres un pro, no hombre No hombre Porque silenciado lo vale Tú no, tú eres un pro loco ¿Qué? Tú eres un pro No tan pro hijo mío ¿Y cuánto tú matas? Tres por los meses Oh diablo, tú matas tres Tres Ay diablo, otro realo ¿Qué fue? ¿Qué fue? No hombre Mata tres Mira, yo no matas tres Mira Mira, mira lo que yo voy a decir Yo soy inútil Ya, voy inútil Ya, voy inútil No yo soy un pro Yo soy un No soy un noob Yo soy un pro Yo soy un pro Yo soy un pro Yo soy un pro Qué pro y pro, yo soy un pro ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cuándo te matas? ¡Dile, vaya! ¡Tú matas! ¡Yo mató uno! ¿Por qué habla así, Val? ¡Adulto! ¡Adulto! ¡Habla! ¡Habla! ¡Diablo! ¡El nuevo piso picado! ¡Habla! ¡El nuevo piso picado! ¡Yo soy lujo! ¡Un poco de aquí! ¡No se lo hicieron! ¡No se lo hicieron! ¡Coña! ¡No se lo hicieron! ¡Mira a los noobs matándose! Diablo Bueno Llegó el noobie Que yo soy un noob Ok Tu eres un pro, asi que no olvides Y los pro no tiran escopetas Diablo Donde esta ese Estamos en escopetas Venga que esta vida Venga a revivirme ven Oye Oye eleta de que nombres Yo digo a ti loco No es tu puto nombre Que tu quieres que yo haga Con Que me voy a quebrarme el huevo Y como te lo voy a dar mas Si tu no tienes Claro Como quítate con la boca No Ajá Diablo Ay que nube No es un pro no Diablo Coño cuantas veces le voy a decir que yo soy No es un pro No es un pro Quien mata al el con Es que yo soy un noob y tu eres un pro Ya ok yo soy un pro Ni uno me he matao porque tu eres un pro loco los pros son así no hay nada adulto los pros son así los pros tienen de todo a mi no me piden que malo que malo es un lagero loco de ping yo estoy que bueno que lo está el nombre es ese el pro a mi no me acuerdo a mi no los pros necesitan eso si es verdad hasta que la verdad la mata a los pros muchachos te di 20 te di 20 a que la coge el ahora te di 20 diablo 20 son 20 si son 20 pero es mucha te están dando porque no hay que el no me dio 20 no el me dio 1 ay pero que diablo no 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 yo no pongo así yo pongo algo de ping yo pongo yo pongo bien yo tengo mi calidad épico épica épica la mía de el ay ay ya hay hay El 7 aquí Voy, 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 como así, como así Con la maíz no se relaja más La maíz ya está con la luna Jajajaja El pro, el pro Con instinto Un pro que no va a tener uno Señor El pro El pro El pro El pro El pro No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo más que me encanta a mí. La guerra. Diablo, todo a mi espada. Él dice, hay gente peleando, pero no dice a vos, con te. Yo creo que estoy jugando, loco. Espero que jueguen. Es por las cajas, yo creo. Ya no tenemos tiempo. No estamos peleando. a 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 ¿Qué? ¿Qué? Contate una, güey. Me alqueroso. ¿Cuántos falderos voy a ir contigo? ¿Cuántos falderos voy a ir contigo? Como 15 falderos voy a ir contigo. Y nos bajamos uno, nada más. Me voy a esquilar contigo, mira. Y ese es Nubi. Y ese es Nubi. Y ese es Nubi. Dímelo, que llamo. Una vez que me mataban siempre. Ya, que te diga por qué no entramos para abajo a tierra en el truco. Porque ya lo había quitado a Jayla no. Algo, yo lo hice como... ¿Quién es? 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 No estoy acostumbrado, loco. Ahí está mi hilda, loco. No se jugan en PlayStation y no se jugan en Xbox. a mi son de que a toda la gente que van a empezar a decir que es uno pro, pero yo aquí uno llama Nombre que le compro ahí, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 dore después y lo tienes que matar tenemos que ir pero kk? bueno tu parado el logro, pero están allí cuando tu control, y te confundes con toggle ohhhhhhh ¡Gol! ¡Bro, cuéntate a 3, loco! ¡Eh!? ¡Cuéntate a 3! ¡Uno! ¡Tres! ¡Pafuera! ¡¿Qué pasa loco?! ¡Driano, loco! ¡No, no me deja! ¡Driano, loco! ¡Driano, loco! ¡Driano, loco! 1, 2, 3, para afuera ... ja, yo tengo que pasar a pelarme loco, mañana va a haber noche más quieto en mi casa ¿Dónde vamos? Ah, pues, ah, pero ¿dónde? ¿A dónde? No, 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 no. No, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, más maldita risa, mira, hasta la televisión se está riendo de chiste que te hiciste Diablo eh, diablo eh Maldita risa ¿Cómo está esto hablando loco? Con la polla Sí, es maldita el chiste hee hee me loco yo me loco yo me loco yo me loco oh oh i banda ahora de tu que vi invita me invita me dale yo hace un grupo que vengo en este amigo si falta no va a jugar loco vamos a ver vamos a ver qué pinini no no ah 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 no entiendo a mi falta no entiendo a mi falta pero si ya no entiendo a tu no entiendo a tu dime ¿cuál? ¿ese? o este o este el otro el otro el otro el otro ese vengan alito vengan alito adulto ha seleccionado este jugador no bueno que no estamos jugando con nosotros hay que socar los del grupo no 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 ¿Ah? Todo el mundo ya está matando, dime ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... Fantas Ustedes tienen como más de 10 años que no juegan Ya, hombre Yo jugando con Sasha Sin Cree Ese es todo, oye ¿Qué es lo que Sasha Sin Cree, loco? El... 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 ¿Qué es lo que Sasha Sin Cree, loco? El... 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 El Llévatelo Eso es mío, eso es mío, míralo ahí Espérate, que necesito quitar de todo esto Ah, ¿dónde falta ese ayuno? Yo creo que hay gente, ahí, no sé, casa es roja ¿O allí? Ve, 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 tú ahí Ahí lo que hay una trampa, ahí lo que hay Y yo creo que hay trampa, ahí Ah, pues ve, 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 aquí, ve, aquí La 336 Espérate, que yo me acocibué a aquí de un alto pa matarlo todito Tengan cuidao que ellos están disparando con los snipers la pegué suyo buen mal diabo, diabo, el preso el chaloco espérate, espérate dejame la mira el amigo diabo derrumban esto que viene a la matralleta por favor dame esa bola de matralleta dame esa bola de matralleta manning, dame banda yo no tengo bola de matralleta como que tu oyes de ese tollo dame la bola de matralleta me lo mato eso no, loco, espérate si, si, yo tengo toma, el otro no me importa manning, déjalo tranquilo no te preocupes no, no, no dile que no te revive manning, que soy el día ahí no me reviva no me reviva me déjame la sniper manning, que yo no tengo el sniper como que tu oyes bala, bala kevin, que lo tiene mira que ha pasado ven kevin, que yo te voy a revivir ven, dale van que viene a paso bala ahí, me recontira bala ahí, me recontira bala ahí, se me recontira ven para que kevin, ven ayúdame, kevin ayúdame, ayúdame bala ahí bala ahí que pone, bala ahí que pone bala ahí que pone ahí que pone, loco, loco no, 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 no pero a su caso me metí la coja un misil cojo, 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 cojo es que espanté un pasado, loco va para allá, loco huyeron de un sniper pero no era tu estabas luteandolo pero yo no tenia tira de sniper si no era el y kevin que estabas luteando yo estabas luteando pero no tenia tira de sniper dale alito dale alito a kevin dale alito a kevin y a lo que es un bro 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 que pa' le tu que vayas a juntillo y a ella y a lo que no vamos juntos me voy a comprar ya esto que pa' le no pero este que pa' le que pa' le que no sé whereás que puedes que no sé whereás que tu y kevin se vayan solos osea que ajan juntos a los adultos que hagamos juntos que tu y kevin se vayan solos que yo y adultos que hagamos juntos Okay a lo que vamos a ir en invest共 Kevin, vamos a jugar bien, Kevin Vamos para el estadio mejor Vamos para el estadio, para carnetado Kevin, dale para el estadio, Kevin Dale, dale Kevin, vamos a darle para allá Kevin, ya tú salen Kevin, vamos para allá Kevin, vamos para allá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Espera a qui que vamos a venir. Si yo lo estoy viendo. Ven para acá, ven para acá. Vamos para detallos mejor. Yo sé que si hay alguien ya te usado, pero voy a quedar el piso a eso. Trato de hacer armas. Tengo un botiquí loco, tengo las armas, ¿tú tienes armas ya? ¿Tú? ¿Yo? A ver. Mira ahí donde hay. Tengo gente aquí, es loco, tengo gente aquí. ¿Por qué te voy a ir si capón, ahí ya? No, no, yo no lo que estoy. Pues ok, tengo toda trampa ahí. ¡Ay, tengo que ir a Satanizro! No, no, ese es un tipo... Ese es un tipo, es un tipo... Faltamá, faltamá. Sí, 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 sí. Vámonos Kevin, ven, vámonos Kevin La tormenta loco Cógelo, dame una vida aquí, que mira donde nosotros estamos Yo me fui loco, te vas a... Te vas a hacer lo tuyo, si no vienes Vienes más, vienes más Dinero, 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 dinero ¡Muerto! ¿Qué fue, manín? ¿Qué es que con nosotros no? Muerto tú, muerto tú, ayúdame loco yo ¿Qué es que con nosotros no? Dile tú, Kevin Toma, Kevin Con nosotros no, manín Usted murió, no hable, usted murió, no hable, manín No hable, manín, te revivió el tipo, te revivió el muchacho Te revivió el muchacho, te revivió el muchacho No hable Si tú no sirves, no hable, loco No hable, maldita caca, no hable, caca ¡Caca! ¡Caca! ¡Mira de nuevo! ¡Maldita mierda! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No lo reviva, no lo reviva, Kevin Mira una escopeta aquí, ¿dónde hay? Verde Venga, hay una escopeta aquí, traga ti, traga ti, traga ti ¡Ya! ¡Maldita madre! ¡Saca la negruco, sácalo la negruco! ¡Se quillo el Kevin! ¡Se quillo el Fanta! ¿Y por qué Fanta te quillaste? ¡No te quilles Fanta! ¡No te quilles Fanta! ¡Oh! ¡Oh, Fanta! pero es cuando se quilla loco así de una vez no